Hay temas que seguramente a ustedes les van a interesar mucho y que a lo mejor no son competencia del municipio, porque bueno, ustedes están próximos seguramente ya a terminar sus carreras profesionales y van a tener que salir a un mundo laboral que es bien diferente al mundo que están pensando. La realidad del mundo laboral es bien diferente al mundo que piensan porque uno cuando está joven, pues está lleno de energía, de esperanzas, de ilusiones y de sueños. Y a veces pensamos que porque tenemos un título en la mano es sinónimo de éxito en la vida y no es cierto. El éxito no es una opinión exterior, es una cuestión interior que llevamos en el alma, en el corazón, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Y para llegar al éxito ustedes se van a dar cuenta de que no hay elevadores donde se suban y confortablemente aprenden un montón y los llevan hasta arriba hasta el éxito. El éxito es subir las escaleras todos los días, escalón por escalón y haciendo el esfuerzo todos los días. Y bueno, lo ideal es que encuentren ustedes a la hora que salgan de sus carreras ya al mundo laboral, que encuentren un municipio en el caso particular de Sedaya que les dé las oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Que tengan la posibilidad de vivir una ciudad muy segura, ¿sí? Creo que la tenemos, lamentablemente. De ese cambio, simplemente hay una figura central que es el candidato a la presidencia municipal. Pero hay que entender que en el ayuntamiento es un cabildo de 15 ediles, que es presidente municipal, dos índicos y dos regidores. Ahí se toman las decisiones más importantes del municipio. Y no nada más todo el presidente municipal, tiene que consensarlas, tiene que cabildiarlas con el ayuntamiento. Y la capacidad de los regidores va a ser fundamental en el destino que puede tener Sedaya para el día de mañana.